Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? Oh, 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 oh Ah, 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 llorar ¡Chillona que soy! Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ajá Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habrías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!